En esta canción te quiero decir que hoy me doy por vencido, que me alejo de tu vida para siempre Y sé que me duele decirte esto, porque todavía te amo Grupo Aventura Venga la música, sonidera, oye Esmosores señores, bailemos Jumbia Yo creo que es mejor al dejarme ya de ti Así serás feliz, ya no te buscaré, no Decidiste estar con tiempo, ha pasado un año y medio Y yo, me he dado cuenta que tú, ya tienes a otro Yo ya no te importo Me he dado cuenta que tú, ya tienes a otro Yo ya no te importo Ya no Yo no te supe a ti en noche y yo te pienso Incluso está llorando, mil veces te he buscado Queriendo recuperarte, volver a sentir tu cuerpo, volver a besar tus labios, pero hoy me doy por vencido, porque me he dado cuenta que tú, ya tienes a otro, yo ya no te importo Me he dado cuenta que tú, ya tienes a otro, yo ya no te importo Me he dado cuenta que tú, ya tienes a otro, yo ya no te importo Me he dado cuenta que tú, ya tienes a otro, yo ya no te importo Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo